Amor, ven aquí Que no, que no Encima que tengo la pistola Hay gente, Hernando Quita tú Tira para allá Hijo puta, el tío se quiere vengar de la vida No, es que Lo mismo es De los pollos En la gasta, no hay más pollos No, te lo juro es que no voy a tocar nada Me minas la moral No puedes No, que va Está mi amor como un gusanito Como en la que Cuál asunto